La ministra fue muy clara respecto a la necesidad de que en el marco del diálogo social, insisto, en el acuerdo entre sindicato y patronal, se pueda debatir de una cuestión que en los últimos años se ha visto, pues yo diría que modulada o, como diríamos, más flexible, por el hecho de que la tecnología sanitaria, la capacidad de atención de nuestros profesionales sanitarios desarrollando nuevas técnicas hace que la situación de la persona trabajadora, que pueda estar en situación de baja o en situación de alta, pues no sea tan dicotómica de blanco o negro, sino que pueda haber estados intermedios en los que voluntariamente el trabajador quiera incorporarse progresivamente, por ejemplo, a su puesto de trabajo, o que lo pueda compatibilizar con una atención sanitaria que a lo mejor se produce en días alternos o se produce en otras circunstancias. Y me sorprende que ni siquiera tengamos capacidad de poder con tranquilidad, sin hacer es abrupto, discutir propuestas que llegarán o no llegarán a un acuerdo, pero hay que darle una oportunidad a ese diálogo. Por tanto, me parece que es muy acertado el debate que la ministra ha puesto encima de la mesa y que todavía no ha hecho más que comenzar, con lo cual, pues vamos a profundizar en él, no lo agotemos, antes de que podamos ver efectivamente si ahora la tecnología sanitaria permite el abordaje de las enfermedades, y lo digo como médica, permite realmente que las situaciones de los pacientes de forma voluntaria, preservando la seguridad en su salud por encima de cualquier otra cuestión, permita una incorporación progresiva o permita otro tipo de situaciones.